Así que sí, el día de hoy venimos a comprar una serie SX en 100 dólares Venimos a sacar uno de los misterios más grandes en el canal El día de hoy, vean, son unos lentes espía Y bueno banda, ya hemos hecho la compra, vean, una serie SX Tenemos una serie S, que diría que es la que le fue peor de todas Así sí vamos a calar la consola, simplemente vamos a ponerla bajo su basecita Vamos a usar la calación, estoy nervioso Hijos de su puta madre ¿Qué onda bros? Estoy aquí otra vez en el metro haciendo una de las compras express Ya hemos hecho varias, pero bueno, venimos con otra Hoy desperté con un mensaje de un suscriptor diciéndome Ey bro, acaban de publicar algo, cómpralo La neta te mando un saludo bro, gracias por darme esta notificación A toda la gente igual me envía compras, la neta muchas gracias, se aprecia mucho No se ve nada la pantalla del celular por el sol Pero pues les voy a estar poniendo capturas aquí en la pantalla Resulta que una persona está vendiendo Xbox Series X y Xbox Series S a 4 mil pesos Se podría decir que cada consola en 100 dólares Así que sí, el día de hoy venimos a comprar una serie SX en 100 dólares Pero, pero, venimos a sacar unos de los misterios más grandes en el canal Y es que las personas nunca nos quieren contar de dónde salen esas consolas Y pues vamos a intentar que nos cuente esta señora a ver si nos cuenta más o menos qué show Y es que yo siempre traigo esta pechera en el pecho Van a ver una fotito aquí de cómo se me ve y se ve muy llamativa en los tianguis También se ve muy llamativa Así que el día de hoy venimos un poco más discretones No traigo la pechera en el pechillo No la voy a traer ni nada El día de hoy, vean la compra que acabo de hacer en Amazon Vean, son muy discretos Son estos lentes espía Veanlos, qué chulado Me costaron muy baratos Me costaron como unos 40 dólares 50 más o menos Quizás no es tan barato Pero hay unos más caros como de 400 dólares Así que 50 se me hizo bastante bien No va a ser una calidad muy alta Va a ser una calidad muy baja Como de cualquier cámara de vigilancia Pero banda, vamos a descubrir de dónde salen esas consolas Porque sí, nunca nos quieren contar por el hecho de que se sienten observados El hecho de traer la cámara encima Así que el día de hoy pues traemos unos lentes Así que si quieren saber cómo nos va Pues vamos directamente allá abajito Que allá es donde nos esperan En el metro Vamos a ver qué show Dime algo ¿Estás interesado en tener la más gorda? Sí, obviamente La cartera No seamos mal pensados Si es así Descárgate esta app En Venomo Podemos invertir y hacer trading inteligentemente Lo único que necesitamos Es ser mayores de 18 años Porque esto siempre implica ciertos riesgos En la descripción te dejaré mi link Con 1000 dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo Todo lo que quieras Y si quieres aprender un poco más Te recomiendo seguir las redes sociales de Venomo Ya que suelen dar algo de información Y a veces dar ciertos regalitos Sin más que decir Continuamos con el video Venomo Tengo un poco de miedo De depender al 100% de esta cámara Porque pues no la hemos probado en algo real En situaciones reales Es su primera vez Así que Vamos a ver qué show Es decir, esta es dirección Garibaldi Buenas tardes Mira qué les pasó Se les cayeron No, se pasa que es un contacto Que me trae todo esto ¿Es que lo destruyen? Ajá Él es el que me trae todo esto De hecho, a ver si me da un Play 5 ¿Un Play 5? Si se lo da, igual se lo compro ¿Y no le llevan controles y así? Controles no Nada más lo que es ese Es como de pura garantía ¿Es que lo destruyen? Ok, son de las garantías Ajá No sé qué día me llega el Play ¿El Play? ¿Cuándo va a llegar? Ok, si le llega me avisa, por favor A ver, son 2.500 Y son 3.500 Los 4 exactos ¿Sí? ¿Sí? Sí, te digo Si le llega a llegar Claro Ok Vale Sí, muchas gracias Gracias Y bueno banda Ya hemos hecho la compra Vean Una Series X Se ve desvergada Pero el ventilador se ve bien No se ve como el otro Y tenemos una Series S Que diría que es la que le fue peor de todas Sí se ve muy desvergada Ahorita la vamos a ver allá en la casa Para que la vean con más atención Y pues ya Espero y la cámara haya grabado todo Porque la neta Nunca hemos dependido de esa cámara de los lentes Y es la primera vez A ver si le tenemos confianza Y pues Vamos a ver que show Y bueno bros Ya estamos aquí en la casa Quiero que vean esta bolsa Vamos a empezar por partes Yo creo que este video Se va a dividir en dos videos En el primero Vamos a dedicarlo 100% Al Series S Que desmadrado está Vean Tremendo Consolón Vamos a darle un review Básico a la consola Así completamente destruida Para que la observen Más detenidamente Como pueden observar La consola Está muy destruida Mírenla Sus acabados Y quiero que observen El ventilador Si está hecho un desmadre Más que nada la rejilla El ventilador Si son observadores Y lo miran por bien Por aquí Por dentro Se ve rescatable Se ve bastante bien Pero pues lo que se ve malo Es la rejilla metálica esta En cuanto a sus entradas Vamos a analizarla La entrada de Ethernet Se ve bastante buena Se ve rescatable La entrada USB de abajo Igual se ve muy bien La entrada USB esta Se ve perfecta Y el HDMI Ni se diga Yo diría que se ve D10 Y la entrada esta Del puerto de expansión Si se ve muy dañada Pero el puerto anterior De una Series X destruida Lo logramos arreglar Con un desarmador Y así Porque era más que nada La bandeja El tierra Y aquí Observen Es la entrada de corriente Se ve rescatable Pero se ve medio movidona Es que la fuente Esta como de ladito Si ven la consola Esta algo deformada Si lo alcanzan a apreciar Así Se ve medio deformada Entonces me atrevo a decir Que la fuente de alimentación Esta un poco arriba de algo Y eso es lo que hace Que se vea así Esto Así que Pues bueno Esta fue una review rápida En cuanto a la parte de atrás Quiero que observen Es igual como martillazos Vean Esto lo podemos apreciar Por estas cosas Como Circulares O al menos Que lo haya destruido Un monstruo Y sean sus uñas No, no, crea Muy improbable Yo creo que si Fueron como martillazos Algún desarmador Por atrás Algo circular Que lo hizo llegar Esto terminado Esos terminados Son cuando los Destruyen Ya lo hemos visto En bastantes consolas Y enfrente Pues no le hemos dado El análisis El este está puchable Bueno, de hecho no De hecho no está puchable De hecho está como Como que se siente Que presiona Pero no está presionando Con la tarjeta Que debe llevar acá Es lo que siento A primera instancia Y el puerto USB Se ve intacto De igual manera Vean El puerto USB También se ve bastante bien Y el este De sincronizar controles Se ve también Bastante mal Yo me atrevo a decir Que la consola en general Se ve muy destruida Y se ve como desbalanceada Como que no están Las cosas en su lugar Vamos a tratar de arreglarla De llevar todo De ensamblarla bien Y a ver que show A ver que pasa Así que vamos para allá Vamos a desmontarla Y bueno bros Aquí tenemos la serie SS Vamos a empezar Con el desmontaje Una de las cosas Que más me ponen happy Miren acá Aquí tiene Estas pegatinas Que son las pegatinas Como de garantía Estas pegatinas Cubren lo que serían Los tornillos de abajo Que son torque Entonces Vamos a quitar Estas pegatinas Como ya no tiene garantía Ni nada Las podemos quitar como sea Sin que tener miedo A destrozarlas Porque pues ya no tiene garantía La consola Así que Vamos a ocupar un cúter Saben que yo siempre Despego las etiquetas Se ve Pero para que vamos a ocupar Una pistola Y todo eso Para que no se vea Si al fin y al cabo Esta consola destruida Ya está Registrada en garantía Ya está Porque Banda Son las consolas Que mandaron a garantía Entonces Ya no tiene mucho sentido Conservarla al 100 Mira Fum Tenemos Tornillo Tornillo Y pues vamos a quitarlos Tengo un desarmador Para empezar a desarmar La consola Solo son estos dos tornillos A comparación De otras consolas De Xbox Me atrevería a decir Que es de las consolas Más sencillas De desensamblar Muy sencilla Mira Solo son dos tornillitos Al principio Por ejemplo Con la 360 Es mucha presión Con la OneFat Es igual algo de presión Hay jugarla a quitar cosas Sin embargo Aquí tenemos dos tornillitos Principales Vamos a separarlos Con esta Es solo deslizar Vean Deslizamos Y ya está Se ve Malísimo Vean Aquí está Una de las razones Por las cuales La consola Poder recuperar su valor Y salir como ganancia Y es que En esta carcasa De acá abajo Está el M2 No me crean Al 100% Pero creo que es este Banda Así que Se ve en bastante Buen estado Si aquí está el M2 Ya la hicimos Solo sé que está por debajo No sé en qué ubicación De aquí esté Si es este La neta Ya nos chingamos Vamos a empezar A desensamblar Como son un montonal De tornillos No los voy a sacar Así Con la mano Voy a ocupar Un destornillador Eléctrico Y banda Les voy a decir algo Para todas las consolas Como Consejo Vital Xbox Series X Xbox One Xbox 360 Siempre saquen los tornillos verdes Son para quitar la carcasa Así lo pone Xbox Así que Este salió dando vueltitas Miren banda Si se puede ver El tornillo está deformado Entonces yo No veo que la placa Este rescatable Vean Como está deformado Se ve por el giro Si no se llega a alcanzar A ver por la cámara F en el chat Pero no perdamos la esperanza Ahorita vamos a hacer la calación Ya no se me agüiten Solo que quiero Primero cerciorarme De que todo esté conectado Como les decía Algunas cosas por dentro Se ven como mal acomodadas Entonces no quiero calarla Y terminar chingándomela yo Entonces Estás ahora así como Haciendo un poco de presión Para arriba Banda Así como Ahí está Tenemos fuera la carcasa Le volaron todo esto Obviamente lo que estaba aquí Era la de la metálica Y bueno banda No me pongo tan sad Porque miren Este Es el botón de encendido Y está Perfectamente tocable Así si vamos a calar la consola Así como está La vamos a calar Simplemente vamos a ponerla Bajo su basecita Y así la vamos a calar Más que nada Yo no la calé así banda Porque este botón No sentía que tocaba nada Por lo mismo de la deformación Y el botón Que está hasta acá Obviamente no lo iba a tocar Así que ya que lo tenemos físico Que lo podemos tocar así Pues vamos a ver que show Vamos a calar la consola Tengo muchos nervios Tengo muchos nervios Pero vamos a ver que show Y bueno ya tengo el cable aquí HDMI Vamos a ver si se puede conectar Ok Si Se pudo conectar perfectamente Ok Vamos a hacer La calación Estoy nervioso F en el chat Bueno Era algo que me esperaba Sinceramente me lo esperaba Vamos a continuar Nada Ya no sirvió Pero pues vamos a seguir Quédense al final Bros Porque les voy a dar un consejo Si ustedes quieren comprar Este tipo de consolas destruidas Y enseñarles Porque si valen la pena No Vean como está el disipador Vean Tremenda Cosa Como se ve Se ve completamente destruido Wey Hasta si le dieron bien Culero F en el chat Esta si está como agarrada A ver Vamos a quitarle los hornillos de atrás Porque igual vamos a tener que quitarle todos Así que vamos a empezar a quitárselos Está girando Está girando banda Pero por alguna razón no sale No se estaba riendo ni nada Solo que está girando ilimitadamente Este si salió Ah es que son chiquitos Si la aprieto si salen Ahí está Entonces vamos a apretarlo aquí Para que salga este A ver si ya sale Miren Esta pasta térmica Que están viendo acá Es la pasta térmica Que tiene el este El puerto de expansión Como saben Se calienta mucho Entonces también le pusieron Un disipador Ay la fuente ya incluso Está abierta De que De los vergasos Hijos de su puta madre Ese día algo cambió Dentro de Lotso Algo se quebró Banda Al parecer me estafaron La gente que me vendió Esta consola Le quitó el puerto M2 De acá Entonces ya no me puedo esperar Mucho de la otra consola Miren Si era Era este de acá Y si la traía Porque miren Creo que es lo único Que se les puede rescatar Estas consolas Pero banda Ay Me siento estafado Porque es lo único Que se les puede rescatar Estas consolas Es lo único Que se les puede rescatar Y se lo quitaron Yo venía a decirles No que comprenlas Para que le quiten El puerto M2 Vean Y ni siquiera se ve Desmontada la consola No y ni siquiera Lo trae destruido por acá Chale que sad Bueno Ahorita a lo mejor Todo esto se convierte En un solo video Banda No lo sé Pero pues les voy a agregar Un extra Como ya no fue eso A lo mejor siento Que me estafaron Yo lo quería Dar todo A este video Entonces vamos Vamos a checar La Series X Miren Esta es la Xbox Series X No se ve tocada La de esta De la garantía No entiendo Por qué no traen No trae El M2 Pero vamos a checarla Vamos a calarla No Bueno no le entra Vamos a primero calar A ver si enciende F en el chat Vence Ya como que viene Muy toqueteada La consola Con que rescatemos Este M2 De esta consola Recuperamos con creces Nuestra inversión Tenemos que tener El M2 aquí Pero banda No entiendo Por qué la señora O la gente Que vendió esta consola Se los quitaría O bueno si lo entiendo Pero esta no debería De salir así Todavía se tenían Que quitar cosas abajo De hecho Tampoco tiene El tornillo de acá No lo supieron Ni ensamblar bien El ventilador Si está intacto Este si gira Vean Refacción extra Esta es la serie SX No se No se ve desarmar Es que bueno Ya no tenía Los de estos Que onda Ya ha pasado Aproximadamente Unos 5 días Una semanita Desde aquella estafa Miren Las consolas Resultaron irreparables Y por qué Y también Irrecuperable La inversión Por dos sencillas razones Las consolas Ya habían sido Manipuladas Por terceros Es decir Las consolas Ya estaban descompuestas Y eso Uno cuando una consola Está descompuesta Puede recuperar Su inversión Puede repararla Puede hacer bastantes cosas Pero Cuando una consola Ya ha sido destapada Previamente También te enfrentas A lo que haya dañado Esta persona Y si Daño bastantes cosas Algunos flex Ya estaban rotos No se si eran Por la destrucción Yo le voy más A que era Por un mal ensamblaje Un mal desarmado Perdonen Por un mal desarmado Sucedieron todas estas cosas Llegó a dañar Algunos flexores Estaban mal acomodados Y unas cosas Desarmadas A lo bestia Y si Por estas situaciones Las consolas Llegaron a un punto De que no sean recuperables Pero Yo aquí les quería Dar un consejo Y es que La anterior vez Que compré Una serie SX Recuperé Toda mi versión Gracias al SSD El SSD El SSD Que traía La Xbox Series X Que yo llegué a comprar Anteriormente Se lo puso Una laptop Y es un SSD De un terabyte Y no se Con eso Recuperé Absolutamente Toda mi inversión Además de que Sirvieron otras cosas Como controles Y así Sin embargo En esta ocasión Como esta consola Ya había sido intervenida Le quitaron Las mejores piezas Que tenía El SSD De la Xbox Series S Y el SSD De la Series X Si Porque aunque La destruyan Y así Va a ser muy difícil Que lleguen Hasta los SSD Que están hasta abajo Y mero adentro De la consola Sería muy cabrón Que lleguen A llegar a estos interiores Los destrozos Creo que tal cual Tendrán que destrozarlo Con una prensa O algo Para que sea Completamente Destruido Sin embargo Como ya había sido Toqueteada la consola Se lo quitaron Y ya no lo traía Yo decidí Ya no meterme En más problemas Y investigar Un poco más Porque la señora Que me lo vendió Le pregunté Que show Y eso No sé No sé Si sea parte de ella Que me haya estafado De los que se lo vendieron Porque al parecer La señora No sabía nada Y la consola Estaba perfectamente Montada Por fuera A lo mejor Por apariencia Porque la etiqueta De garantía Estaba perfectamente Bien puesta Y esto Creo yo Solo lo pudieron Haber logrado Si fueron extremadamente Precavidos Y los despegaron Como yo lo despegué En la anterior vez Con una pistolita De calor Así despegándolo Poco a poquito Y volverla a dejar A la perfección Siento yo Que esto es lo que hicieron Antes De destruirla Por completo O sea Cuando la consola Todavía estaba andando La desarmaron Le quitaron Todas las piezas Que podrían ser útiles Y luego la destruyeron Así que Esto lo considero Una pérdida completa Porque tal cual Las tarjetas Ya también están Algo destruidas Los flexores Ya están destruidos Y las piezas Que podrían ser rescatables Ya no las tiene Y esto se los digo Como consejo Porque las consolas Que incluso parecen Que nunca han sido abiertas Están más abiertas Que Mia Khalifa Así que Recuerden logros Pueden pasar muchas cosas Consideren muchos factores Y a lo mejor Regaten un poco más Para que no sea Una pérdida total Igual si yo hubiera Regateado No hubiera sido Tanto dolor Porque no me hubiera Acosado tanto Pero como yo ya sabía Que podría recuperar Mi inversión Tan solo con el SSD De la serie SEX Dije Wey Vamos a darle Puedo recuperar Mi inversión Y ya no regatí en nada No tomé en cuenta Que ya no tendría Las piezas Más importantes Así que Tómenlo en cuenta Antes de comprar Este tipo de consolas Sin más que decir Yo soy Xpector Y que es el dios De esta basura Sigan mis consejos Si quieren Pendejenme en los comentarios Pero bueno Nos vemos en otro video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blazo No hay misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos Soy el fucking good